Y cuando, bueno, tenga que completar también el Steyn Manucci. Exacto. Va a levantar la pelota, Ardiles, cuidado, Gularte. Gularte puede ser de izquierda, Gularte le pegó. ¡Gol! ¡Ayacuchero! ¡Otra vez, señores, apareció Gularte y uno más! Pensó que se le iba la pelota, se tuvo confianza en la cruza. Nada puede hacer Diego Pena y llega el segundo en el compromiso. ¡Ayacucho 2! Alianza Atlético de Suyana 0. ¡Golarte convirtió gol, apuesta total para ganar! ¡Hay que creer! Otra vez a Morandain que va a intentar achicar y que no termina rematando. Saca un buen disparo, Gularte, hay que decirlo. Y se le escapa un poco también a Penny. En este balón hablábamos de un... Ayacucho que tenía que aprovechar la oportunidad y lo está haciendo. 17 minutos, van dos goles, está encendidísimo. ¡Gol! Gracias por ver el video.